Bueno, vamos a darles nuevamente unos aplausos para los jóvenes en esta noche, que se escuchen fuerte esas palmas. Ok, y pues como ya es costumbre, vamos a invitar a los jóvenes encabezados a que pasen al centro de la pista a bailar y que inviten a todos los paisanos. Son de guerreros, peñones y juguereros ya me han de encontrar. Son de guerreros, peñones y juguereros ya me han de encontrar. Son de guerreros, peñones y juguereros ya me han de encontrar. Son de guerreros, peñones y juguereros ya me han de encontrar. Es por tu lugar En los tierras de la gente Con lugar de Catalan Con lugar de Catalan Nadie hay lugar Con lugar de Catalan Con lugar de Catalan Con lugar de Catalan Y ya sabes que te quieres No te quedes valiente Y ya sabes que te quieres No te quedes valiente 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!